Otro senador, muchísimas gracias por acercarse. Finalmente, se trataron 20 decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué sucedió con los mismos? ¿Se firmó dictamen? Bueno, hay dos dictámenes de un sector que es la mayoría y de un sector que es la mayoría. Salvo dos que son con opiniones encontradas, los demás hemos coincidido en su aprobación, después de analizarlo uno por uno, porque es lo que corresponde y porque aparte esos dictámenes después, si hubiera algún problema judicial, son utilizados como método de interpretación. Y esto es algo que tenemos que empezar a reconocer, los argentinos, que todos estos elementos son necesarios para que la justicia pueda expedirse dentro de lo que se llama espíritu del legislador, que es lo que se plasma en una norma determinada, en este caso, de los DNU. ¿Se van a tratar los decretos de Javier Vilei? Todos los decretos se van a tratar, todos. Algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos y con la seriedad que corresponde. Porque esto de aprobar el libro cerrado, todo ya lo hemos pasado a los argentinos y no creo que sea respetuoso con la sociedad del acero. Senador, ¿qué sucedió con el debate con respecto al objeto cumplido, el carácter abstracto de los decretos? Ese carácter abstracto es un eufemismo, porque hay DNU que, si es cierto, tienen el objeto cumplido, no por eso han dejado de producir efectos jurídicos que se trasladan en el tiempo, aún al día de la fecha. Por ejemplo, el caso Vicentín. Es cierto que ha sido derogado por otro decreto, pero también tuvo un serio impacto en la economía nacional y con consecuencias jurídicas que están mentirándose en los tribunales y que deben ser objeto de análisis. Senador, le quería preguntar por la visita del jefe de gabinete, Nicolás Pose, ¿qué preguntas desde el bloque planean hacer? Ya las hicieron porque venció el plazo el día de ayer, pero ¿cuándo se espera si sabe la fecha? La verdad que no tengo idea, estamos esperando que nos llamen. Yo no voy a hacer ninguna pregunta específica porque cálculo cuál es la respuesta, así que vamos a ser expeditivos. ¿Cuál es lo que opinión le merece sobre el cruce de Fernández Salgasti y Paultroni? Son cuestiones propias de distintas posiciones ideológicas. Una palabra puede ser interpretada de una forma por alguien y de otra forma por otro. No creo que Paultroni lo haya dicho en el sentido de violación. Yo creo que es distinto hacer el amor que violar. Esto lo conoce hasta un niño, pero bueno, todas estas son jugadas que se utilizan en el fragor de la lucha parlamentaria o de la lucha política. Me parece que es un debate innecesario. Muchas gracias, senador. No, por nada. Bien, sí.